Mira pirata, hace unos días vi un mensaje que me mandaste, que mi cabellera y que si sostengo lo que digo y que si, sabes que, que creo que a lo largo de mi carrera he demostrado los pantalones que tengo y no por eso tengo tantos trofeos en mi haber. 23 años de trayectoria me avalan y más de 7 empresas en el mundo entero me reconocen el trabajo que he hecho a lo largo de mi carrera. El Tejano Junior está para eso y para más. ¿Y sabes qué pirata? Hasta en perros habemos razas. Tú me dices a mi perro sarnoso, pues a ver cómo te ves tú sin cabellera, porque los perros que tienen sarna son a los que se les cae el pelo. RGR va a ser la empresa que va a ser líder y que va a ser la que va a presenciar el encuentro de cabelleras. ¿Quieres una oportunidad por esto? Gánatelo, pero gánatelo bien pirata y vamos a ver quién es el que acaba como perro sarnoso.